¡Va a ser Zona Boliviana! En la calle Mercado, casi esquina Socavalla, está Zona Boliviana. Una verdadera vitrina comercial para nuestros productos nacionales. Productores y microempresarios invitan a que usted visite Zona Boliviana. En pleno centro de la ciudad. Tejidos, confecciones, billutería, marroquinería y muchos productos naturales para el hogar y toda la familia. Zona Boliviana, visítenos en calle Mercado, casi esquina Socavalla, lado Exismar. Zona Boliviana, producción nacional de gran calidad y al mejor precio.